En el estudio de Kentobo, siguiendo lo que son las prácticas de Bojutsu en Tsuburi, vamos a realizar la primera secuencia Ichiban Rensoku de la siguiente forma. El Boshi parte de la situación en la que el Kenshi está en Chudan no Kamae, Boshi pasa a Kamae y desde aquí realiza Mawaruchi. Kenshi en esta situación, la defensa, que va a ser un bloqueje con el Ken, va a intentar tener una posición que le permita fácilmente alcanzar al Boshi en esta situación. Sin embargo, deja expuesto lo que es su brazo adelante. Esto es lo que va a aprovechar el Boshi para abrir desde aquí y tratar de golpear a Geuchi sobre el Kenshi. Kenshi retrocede en esta situación, porque no tiene otra forma de hacerlo, a posición de Yohan no Kamae detrás. Sin embargo, desde esta situación, Kenshi iba a intentar aprovechar realizando Mawaruchi, adelantando, y Boshi hacia detrás realiza Uchikomi golpeando sobre Mine. Boshi ahora gira el Bo y realiza Tanitsutsuki sobre el rostro de los oponentes. Bien, desde aquí la posición, la primera secuencia ha sido finalizada y se ha visto el estudio de cómo Kenshi siempre trata en los Seitei Gata de alcanzar de la forma más estratégica y alcanzar de la forma más profunda posible al oponente. Si no, cualquier situación sería válida. Entonces es muy importante para la caracterización del Seitei Gata que se realicen los movimientos de forma correcta intentando alcanzar tanto por parte del Kenshi, en este caso, como por parte del Boshi. Bien, ahora vamos a explicar la siguiente técnica desde el punto de vista de Kenshi para lo que debe y no debe hacer Boshi en la ejecución de las técnicas. Ante un ataque de Kenshi en Mako, Boshi debe realizar una salida en Hasushi hacia el lateral para permanecer en la diagonal, de forma que al ser mi arma, un arma de corte y el bolser de madera en caso de que pase yo a cortar su arma, no pueda alcanzarle. En este momento, Boshi lo que hace es, gira hacia alrededor envolviendo la katana para pasar a golpear en el arma para romperla. Entonces, Kenshi lo que hace es retroceder y permanecer a cubrir. En este momento, Boshi realiza una estrategia que es Sampariki no Huijou, que sería la estrategia de los tres caballos. Son tres chukis muy rápidos, ante los cuales Kenshi realiza la defensa y en este momento, al no quedar otra opción, pasa al contraataque. Momento en el cual Boshi lo que realiza es una retirada hacia atrás para desde ahí poder pasar a realizar un chico. Un chico. Son tres chukis. Un chico. ¡Comes! Un chico.